Muy buenas majetes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox Pokémon GO Este modo que tanto os está gustando, de verdad lo estáis apoyando muchísimo, lo agradezco un montón Eh, si me gustaría que también lo pudierais apoyar con vuestro like, vale, que lo había reflejado para traerlo más a menudo Y como digo, traeré otros modos también de Roblox, ya sabéis que estoy intentando traer un montón de modos diferentes Eh, pero bueno, este es el que, eh, de momento se está ahí enganchando ahí al máximo, así que nada Lo traemos, vamos a ver, por cierto, porque yo también estoy súper enganchado A ver si consigo aumentar, eh, los Pokémon capturados Ya que, como sabéis, van actualizando todos los días, eh, meten nuevos Pokémon Añaden nuevas localizaciones para los Pokémon Así que nada, vamos a darle mucha caña Por cierto, también comentaros que muchos me estáis enviando peticiones de amistad Y las estoy aceptando todas, vale Ya he aceptado a 200 personas Eh, pero como comenté, algunos de vosotros tenéis la lista de amistades llena Y por lo tanto no me deja aceptaros Así que antes de enviarme la petición, intentad, eh, revisarlo, vale Para ver que no lo tenéis lleno, porque si lo tenéis lleno no puedo aceptaros, vale Así que nada, dicho esto Que, 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 que esta musiquilla como me gusta a mí Que me llena ahí el pecho Vale chicos, vamos a darle caña Como digo, un montón que necesito, bueno, que necesito, no, que quiero conseguir A tope Bueno, para el que no haya visto mi skin, pues oye, así estoy yo De lo más normal y básico que, que te permite Roblox Tampoco le he hecho nada del otro mundo Estoy en el equipo Mystic Que es mi equipo, el equipo, eh, de la sabiduría Y, y todo Mágico y esplendoroso Vale chicos, eh, novedades Bueno, novedades imagino que en cuanto a Pokémon, vale Porque el resto creo que continúa, a ver Si, si me habéis dicho que hay alguna especie de, de truquitos o así Legales Para conseguir, pues, como más puntos o no sé qué Yo de eso no domino mucho Yo en cuanto a trucos no Eh, pero sí, os puedo ir enseñando ya Todo lo que tengo, vale Y seguimos pillando, así veis conmigo Pues, donde me salen a mí los Pokémon Y alguno que os voy a decir que he conseguido fuera de cámara Y no lo he grabado, pero bueno, os lo comentaré donde lo he conseguido, vale Como veis tengo De todo, o sea, ya tengo Ay, mis Norlax, es que lo quiero con toda mi alma Ese Snorlax ahí, todo guapo, míralo Él ahí, eh, feliz, eh De estar conmigo El Flareon, que lo conseguí en la camioneta Dragonite, diréis, ¿tienes un Dragonite? Tengo un Dragonite Tengo un Dragonite de nivel 204 Que conseguí en lo alto del edificio Picudo, este que tiene, ¿sabes? Pues ese, ese El Ponyta, que lo conseguí aquí en el callejón este Creo que fue el que tengo aquí delante Charizard aún me falta Se consigue en el, en el palo este Del edificio más alto Que tiene una H Pues en el palo Ahí se pone, eh, eh El majete de Charizard ha dicho Pues me pongo aquí Eh, el Saidu, creo que se llamaba Saidu, ¿verdad? 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 Tengo el Gold Duke La evolución Este es el Bulpix, creo Es que por la salud de algunos me cuesta Este, por ejemplo, no sé ni cuál es Vale, este es el, el, la evolución del Del Monkey Eh, creo El Mew, bueno, como veis tengo un montón, ¿vale? O sea, hay muchísimos por aquí Algunos de nivel bastante guay Sé que me habéis dicho, algunos de vosotros Que ha pillado a Mewtwo Eh, este de aquí Que, que ya lo pillé en la versión anterior Pero cuando actualizaron Lo perdí A, a nivel 1200 o por ahí O sea, una brutalidad Ayer conseguí al Diglett Y al Ductrio Eh, que también se consiguen Pues simplemente por la carretera De forma random ¿Veis? Estos son nuevos Estos son nuevos Ayer mismo entré ya por la noche Y el último que había era El Benasaur ¿Vale? Estos tres de aquí Los han metido esta noche Nuevos Este no sé cuál es Este es un fantasma Pero no recuerdo cómo se llamaba Y este es el Boxeador Que tampoco recuerdo ahora mismo Cómo se llamaba Tampoco Vale Epa, 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 epa Eh, por favor Salimos de aquí Vale, chicos Vamos a darle caña A ver qué conseguimos Hoy vengo ¿Sabes? Con toda la energía en el cuerpo Motivado A full A ver si conseguimos algo Interesante Y guapo Y majete Eh, sé que por aquí hay un Flareon Pero, bueno Yo en verdad ya lo tengo ¿Vale? Pero Pues venimos otra vez Por si acaso Vale Aquí no está Vamos a hacer así Un poquito de velocidad Para el cuerpo Ok Me gusta mirar siempre también Por la arena Porque salen unos cuantos Y como hace así como caída Pues no lo ve si estás en el césped Así que tienes que acercarte un poquito Así como al borde Vale En este hotel Bueno, en este hotel no sé qué sale El Eh, míralo Sí señor Hitmonlee Hitmonlee Pues es el nuevo, eh Es el nuevo que acaban de meter O sea, esta misma noche Como digo Uh, qué bien A ver de qué nivel es Míralo El último El último que han añadido Nivel 160 Me cago en la leche Me cago en la leche que no puedo Es que tengo que ponerme en tercera persona Para poder mover esto, ¿sabes? Mover el ratón a mis anchas Eh, pues Hitmonlee de nivel 168, chaval Lo de la estrellita porque es Ah, lo puedo marcar como favorito o algo Bueno, pues muy bien El Magikarp Que obviamente pues aparecerá en la costa Vale Pues nada Vamos a continuar, ¿no? Hostia, qué madre mía Qué inicio, chaval Nada más empezar Me pillo al Hitmonlee El último que han añadido Pues ya habéis visto dónde sale Ahí, eh A la puerta del hotel Tal cual Madre mía, qué inicio A ver Seguimos por este lado Yo le voy dando a A, ¿sabes? A correr así Porque es que si no es como que muy lento El tío este Es como que muy lento Y no mola Que sea tan lento Vale Hostia, ese vehículo no estaba, ¿no? O sí O sea, al igual sí que estaba Me habéis dicho Que Mewtwo Aparece En lo alto del edificio Con la H ¿Vale? Donde aparece Charizard también en el palito Pero Mewtwo en la H Yo todavía no lo he visto ¿Sabes? Hoy puede ser ese día Hoy puede ser el día que volvamos a ver a Mewtwo Que me reencuentre Con mi preciado Mewtwo Estoy viendo a uno Hay un Magikarp, creo, eh Y todavía no lo tengo Me lo van a quitar Me lo van a quitar No me lo quitéis No me lo quité Y me lo quita Y me lo quita en mi casa Espérate Que me he quedado con tu cara, eh No, 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 no Tal cual te lo digo Que no te vea más por este barrio Todo topelón, ¿sabes? Hermían aquí A ver Y por aquí también aparece algo Diréis ¿Pero qué aparece por aquí? Pues no lo sé, la verdad No tengo ni idea A ver Continuamos avanzando por aquí Ahí estamos Perfecto Y... Y ya sabes Esto es así Esto es a lo que surja Y que se puede... Ah, no Iba a decir ¿Ya se puede entrar aquí? No, no lo han abierto Vale Ah, estoy viendo un Bulbasaur Estoy viendo un Bulbasaur Ya lo tengo, eh Lo he cogido incluso Tengo caramelos de Bulbasaur Pero me lo llevo otra vez Porque todos los caramelos Son buenos para poder subirles el nivel A cada uno de los Pokémon Así que Aunque los tengáis repetidos No digáis No, es que ya lo tengo Píllalo igual Píllalo por eso Porque es que te da caramelillos Y así luego puedes subirlos de nivel Me habéis preguntado más de uno Oye, Mian Y... Pou Y... ¿Y qué se iba a decir? Y... Y se puede llegar a pelear con ellos En gimnasio O algo así De momento no lo han añadido Pero como digo Están haciendo actualizaciones diarias Por lo que no me sorprendería Que pusieran algo así ¿Vale? ¿Qué pone ahí del código? Es que no sé qué es eso Y a la derecha pone... Sale un huevo Eh... Para ganar más puntos de experiencia y tal Pero esto hay que comprarlo con Robux De ese o algo así Yo... Yo de eso... Yo si hay que comprar, ¿sabéis? Yo paso Yo de eso ya no domino Vale Pues entonces Venimos por aquí Callejeamos un poquito ¡Hostia, la tienda! ¡Eh! Otro ahí Un Kakuna No lo tengo Esta Kakuna Ah, no, no es un Kakuna Un Caterpie Un Caterpie Es que lo he visto verde así De lejos, ¿sabes? Vale, un Caterpie ¿Caterpie lo tengo, por cierto? Creo que no lo tenía, ¿no? Hostia, pues ahora no lo sé Vale, igual sé que lo tenía Quiero un momentito a la tienda El Bullpix aparece Creo que aquí en la esquina, ¿eh? Vale, ahí no hay nada Quiero ir al hotel ahora Aquí aparece Snorlax Así que me encantaría conseguir más de uno Por el rollo de poder subirle de nivel ¿Sabéis lo que os digo? Uy, va, no quería tirar una A ver, pues aparece Para el que no haya visto el vídeo Pero subí un vídeo, ¿vale? Específico Capturando a Snorlax Fue épico, ¿eh? Fue increíble Y estaba justo aquí Delante del ascensor ¿Vale? O sea que Puede que aparezca en algún otro sitio Puede ser Pero Una localización es esta, ¿vale? En este hotel Justo aquí delante del ascensor Madre mía, estoy como Medio dormido con los ojos pegados, ¿sabes? Porque me he despertado hace una hora como mucho Y estoy que me... Vamos Hostia, que lo gozo A ver Ojito A ver que ven mis ojos de elfo ¡Epa, epa, 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 epa! Ya lo tengo, ¿eh? Pero bueno Ahora no recuerdo como se llamaba Yo es que Es como que muy grande, ¿no? El Slowpoke Eso, es que no me acuerdo el nombre de este De este Pokémon Este ya lo tengo Que me muero, por favor Tanto hablar Vale, vamos a ver Pero me ha parecido brutal ya empezar, tío Estoy pillando un Pokémon nuevo que no tengo Y además El último que han añadido O sea, increíble Creo que seré la primera persona del planeta haciéndolo Ahí hay otro Me lo van a quitar No sé cuál es Creo que es un... Un Widdle, ¿no? Sí Sí Pero bueno, no pasa nada Lo tenemos Así podemos subirle de nivel Por cierto Podríamos subir de nivel Alguno Hombre De poder, poder Pues podríamos Pero antes de eso Quiero dar una vuelta ¿Eso qué es? ¿Un tío sentado? ¿O era un Pokémon? No lo sé Me ha parecido ver algo, pero Se fue Se fue Vale Vamos a ver, chicos Pokémon Un momentito Tercera persona Ok Ok Ah El Machamp También lo pillé Os lo enseñaré, ¿vale? Donde lo he cogido Lo he cogido en un callejón Ahora lo enseñaré El Slowpoke Vale ¿Podemos subir el nivel? No Al Slowpoke no podemos Voltorb He conseguido unos cuantos Está a nivel 91 Tampoco puedo Es que no indica cuántos necesitas Tío Eso es lo malo Al Butterfree También cogí unos cuantos Tampoco puedo con tres Al igual el mínimo son cinco Puede ser Spearow Vale, ninguno Porque creo que ya le subí el nivel Puede ser Puede ser Dragonitz Solo tengo uno Pikachu Madre mía, Pikachu No recuerdo ni dónde lo pillé Sinceramente Por medio Por la carretera tal cual, ¿eh? Tampoco aparece por ahí en medio Vale, el Widdle este Creo que este sí que puedo, ¿no? Nivel 89 Sí que podemos Son cinco Vale Son cinco caramelos Lo que consume Subir de nivel Lo subimos ¡Uy, Dios! Madre mía Pues sí que sube, ¿no? Estaba a nivel 98 He dicho, ¿no? O algo así Y a 152 lo he puesto, tío Madre mía, increíble Y el Caterpie Vale, solo dos caramelos Pues sí que lo tenía Y el Bulbasaur Tiene nueve caramelos Así que podemos subirlo Vale, nivel 77 Bonito número Lo subimos Y del 77 Y del 77 pasa al... Madre mía Increíble, ¿eh? Necesito coger más Snorlax Necesito subir a Snorlax Tío Quiero ver a mi Snorlax A nivel 1000 1000 por lo menos ¿Sabes? Aquello que digas Dios Es que es Tiene Es tan fuerte Como... Como... Como gordo está Como grande es Pues... Genial Hemos subido un montón de nivel Vale, chicos Podemos seguir... Lebeleando Pues ahora que digo esto, tío Me gustaría subir el Flareon este también Que sí que aparece por aquí Y no sé dónde... Vale Y quiero ir a la H Del edificio este El más alto del planeta Vamos a ver si puedo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero sube Madre mía Que me he quedado ahí atrapado Vale, vale, vale Y de aquí Espérate que me ha parecido Ver algo por aquí ¿Es posible? No me fío yo, ¿eh? A ver Voy a darle a correr un poco Por el tema de... Ahí está De acercarme más al edificio Y vamos a ver Si aparece O no Aquí Mewtwo Estoy viendo ahí abajo Ah, no Es un jugador Vale Ahí en ese palo Aparece Charizard Que por cierto Tampoco le tengo Y atraparle Cuesta como que un poco Porque tienes que estar Volando con el globo A la vez que le tiras la Pokeball Es como muy extraño Y justo ahí En ese lateral además En esa cara Aparece Dragonite ¿Vale? Yo lo comento Para aquel que le interese Pues oye Ya lo sabéis Y a su vez Voy ojeando Pues desde lo alto Que tengo aquí una perspectiva De águila De ave rapaz Estupenda Pero no veo nada Ahora mismo, ¿eh? No veo nada No veo nada ¿Te imaginas que sale Mewtwo Aquí en mi cara, chaval? Ahora mismo Creo que me... Creo que me... Hago así, ¿sabes? Y me doy un ataque Y me caigo... Me caigo de la silla Así Vale, déjalos Déjalos A la plebe Que vaya por... ¿Sabéis? Yo estoy aquí En un rascacielos, chaval Y voy revisando Ah, y en lo alto De aquel edificio de allí Apareció... O en la H No sé dónde fue Apareció otro Ahora no recuerdo ni cuál fue Pero me apareció otro por ahí Vale Pues nada Uy, madre mía Ahora han quitado la música Repentinamente Vale Estoy revisando Y me parece estar viendo allí Algo Pero bueno Como digo Voy a esperarme aquí Ya vienen Es que ya tienen que venir Porque es que si no No son felices ¿Sabes? Si no vienen No son felices Me va a tener que ver eso Vete Pues nada Me voy a quedar aquí Como digo A ver si consigo A Charizard Que aparece ahí O a Mewtwo Si es que me habéis dicho la verdad Y aparece aquí en la H Así que nada Toca esperar Uh, uh Espérate, espérate, espérate Espérate que creo que estoy viendo un Benasaur Y todavía no lo tengo Me lo quitan Me lo quitan Ah, me lo he llevado, chaval Uh, perfecto Vale, es que no lo tenía Estoy arriba esperando en el edificio aún Pero justo estaba mirando hacia abajo Y digo Ostras, esto es un Benasaur ¿En serio? Todavía no lo tengo Ahora ya verás tú Cómo sale el Charizard Ahora que me he ido Y me da algo O el Mewtwo Y me da algo, chaval Otro Flareon Acaba de salir otro Flareon Me cago en todo, tío Vamos a llevárnoslo, chaval Así, pam Caemos en sus morros Y me lo llevo Esto es increíble O sea Más es bastante bueno Así vamos a poder Lebelear mucho con este tío Uy, de todo Hay de todo aquí Hay que no llego Hay que no llego Eres mío Sí, señor Creo que no lo tenía, eh Y un Ponita delante Y un Jedi de detrás Me voy a por el Ponita El Ponita me parece Mucho más Interesante Si no viene nadie, corre Sí, señor Uy, estamos a tope, tío Madre mía Creo que es el día Que más Pokémon estoy pillando Increíble Vale, chicos Acaba de entrar un suscriptor por aquí Estaba yo ahí esperando, ¿sabes? Que llevo como Tres vidas Esperando Dios, ¿se puede entrar aquí? ¡Lol! Vale, es que esto Me pensaba que no sé Vale, según me ha comentado Aquí aparece Mewtwo ¿Vale? Aquí me dice Aquí Pero Mewtwo o Mew Bueno, es igual En cualquier caso Eh, a ver Aquí Mewtwo O Mew A ver qué me dice Y en cualquier caso Como digo Me voy a quedar aquí A ver si conseguimos ya Porque por lo visto No hay Mew Dice Bueno Vale Me sirve Me sirve Pues Como digo Por lo visto No hay ninguna referencia O casi ningún Ningún vídeo Eh Donde Bueno Donde aparezca Así que Yo que sé Vamos a ver si lo conseguimos Vale, chicos Eh Según He estado hablando Con el suscriptor que hay aquí Eh Hay por ahí un vídeo en inglés Pero ninguno en español Así que si lo consigo Voy a ser el primer El primero en subirlo Eh Y que lo veáis Aparece en este edificio Mewtwo Vale Pero no aparece Aquí dentro del edificio Tal cual ¿No? Aquí a través No, no Es Eh Con una especie de bug ¿Vale? En el edificio de aquí De la izquierda Cristalado Tienes que elevarte Hasta la penúltima planta Que Pegado al cristal Y una vez estás pegado al cristal Le tienes que dar como Al dos ¿Sabes? Al abrir la La Pokédex Y Como que hay una especie de bug Y entras en el edificio Y dentro del edificio Es donde aparece En teoría Mewtwo ¿Vale? Es como una especie de easter egg Es súper complicado No hay nada por ahí que lo explique Como digo Únicamente hay por ahí un vídeo en inglés Así que Pues vamos a ver si lo consigo Voy a subir por aquí Voy a intentar hacerlo En directo con vosotros Para que lo veáis ¿Veis? Ahí está el compi Míralo El suscriptor Vale Ahí está el sub Míralo Y vamos a ver si consigo entrar Vale Esto es lo que hay que hacer Cuesta Pero yo ya he conseguido entrar Lo que pasa es que he entrado en la planta inferior En lugar de en esa Y donde hay que entrar es en esa justo ¿Vale? Míralo Maldito Tú estás dentro y yo no Ahí estoy Ahí estoy ¿Veis? Estoy dentro Pues esto es chicos Buena me dice Pues aquí Me voy a quedar ¿Sabes? O sea Voy a dormir aquí Durante tres meses Hasta que salga Mewtwo Así lo digo De aquí no me muevo Así que nada Espero que aparezca Si es que aparece Como digo Porque todavía es algo que no he visto ¿Vale? Lo ha visto el suscriptor Y me lo ha comentado Por cierto Muchas gracias a él Por la información Y nada Esperaremos a ver si aparece ¿Te imaginas que aparece Aranto a mi cara Mientras hablo? Y nada Y si aparece Pues lo veréis Vale chicos Acaba de salir Mew Justo aquí ¿Vale? Es Mew No Mewtwo Me lo ha dicho luego el suscriptor Así que Muchísimas gracias a él Por dejarme cogerlo Y pillamos A Mew ¿Vale? Mew lo han puesto Más complicado aún Que Mewtwo Porque Mewtwo Lo coges Por lo visto En lo alto del edificio Donde yo estaba ¿Vale? Madre mía Increíble Increíble chicos Muchísimas gracias De nuevo A Orsan Un abrazo enorme Porque si no Me lo hubiese comentado Él Pues no lo habría sabido Y no os lo habría podido Traer a vosotros Así que Mira, mira como baila No me deja hablar No sé por qué No me dejan hablar Me dice que No sé qué Whisper to your cell Estamos hablando aquí De Mew En el polichat Y yo qué sé Si es que me han muteado Que no puedo hablar Bueno en fin Nada Que lo que digo Que muchísimas gracias A él Y como digo Aquí lo tenéis ¿Vale? Mew Lo han puesto Súper complicado Es una especie de easter egg En el mapa Y no hay ningún Solo vídeo en español El que lo explica ¿Vale? Así que Oye Pues somos Somos los primeros En enseñarlo Así que nada Espero que os haya molado Muchísimo Yo creo que por esto Ya se merece Un like Gigantesco el vídeo Y que lo compartáis Y que todo Chaval Que todo Porque madre mía Lo que nos ha costado ¿Eh? Llevamos un montón de rato Esperando Y dentro de lo que cabe No tanto Pero Yo creo que Veinte minutitos Tranquilamente ¿Eh? Quince o veinte minutitos Hemos estado Como os he enseñado Se entra por la ventana ¿Vale? Estamos digamos En la última planta Como veis Son los últimos dos Ventanales que hay Entonces te pegas al cristal Y cuando te pegas al cristal Como que spameas al dos Y entonces De esa forma Como que te bugueas Y entras aquí Mira Una selfie Una selfie Claro que sí Crack Una selfie aquí Que no sé ni cómo Se hace la foto Es igual Luego la recogeré Selfie aquí Con el suscriptor Todo guapa Increíble Uy Madre mía Vale chicos Pues eso Así que Yo creo que podemos dar El día por Concluido Hemos conseguido A Mew Y Mewtwo Sale pues eso En lo alto De aquel edificio ¿Vale? Junto con Charizard Que aparece en el En el Como en la antena Hoy no lo hemos conseguido Pero No desisto Lo acabaré consiguiendo también Aunque como digo Estoy muy feliz De haber conseguido a Mew Porque realmente Es aún más complicado O sea Nadie sabe esto De hecho Como veis Somos los únicos Aquí dentro Porque nadie lo sabe Nadie entra Así que nada Espero que os haya gustado Un montón Ya sabéis que podéis apoyar El vídeo con un like Por este gigantesco Mew Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Por cierto chicos Que me iba Me iba Sin enseñaros Algo importante ¿Vale? Sin enseñaros a Mew En la Pokédex Ahí le tenemos Nivel 246 Mira que bonito es Ay Dios mío Qué bonito es Me encanta ¿Vale?